A partir de esta semana se iniciaron los trabajos de demolición de lo que ocupaba la tienda departamental, allí en 5 de febrero y Constitución. Iniciamos prácticamente liberando todos los muretes perimetrales de la fachada y comentarles que todo el procedimiento que vamos a realizar se llevará en alrededor de 5 semanas hasta poder retirar hasta el último escombro. Obviamente esto implicaría el cierre temporal de algunas calles como 5 de febrero, como Bruno Martínez. Yo creo que a partir ya de esta semana, una vez que se empiece a introducir alguna maquinaria mediana, porque comentarles que el procedimiento que vamos a llevar a cabo no nos permite ni utilizar ni explosivos, ni maquinaria muy pesada en el sentido de evitar algún daño estructural, sobre todo al templo que está colindante al edificio. Prácticamente serían las 5 semanas, porque va a haber mucho movimiento en cuanto a retiro de camiones, de escombro, y vamos a platicar con la empresa para ver si es posible todavía reducir un poquito más el tiempo, que estimamos podamos reducirlo una semana. Es la intención de trabajar prácticamente 3 turnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!